Presentamos las noticias del día. Pensionados y jubilados marcharon este miércoles para exigir salarios justos. En la sede del Seguro Social entregaron un documento en el que reclaman un sueldo integral de por lo menos 400 dólares mensuales. En materia de seguridad, la PNV activa cuadrantes y refuerza patrullajes en los 14 municipios. El recién nombrado comandante de este cuerpo policial en Yaracuy, comisionado Douglas Riva, presidió una reunión en la que dio las nuevas directrices. Cerramos con deportes. Mariana Durán sigue siendo pilar importante para el roceto de la segunda división del baloncesto femenino italiano. La guameña anotó 12 puntos en el último partido de su quinteto. La ropa para ustedes, Charneli Espinosa.